Cuando las horas se me van sin mirarte Me desespero y es que me muero por buscarte Lo que tienes tú en tu mirada, en tu cuerpo, en tu piel Tienes tus labios para hacerme estremecer ¿Será que estoy enamorado y no me había dado cuenta? ¿Será que era por tu belleza que había perdido la cabeza? ¿Será que estoy enamorado? Pues tienes tantas cosas bellas Mi corazón es quien te habla, mi reina Y me traes vuelto loco, chiquitita ¿Será que estoy enamorado? Y no me había dado cuenta ¿Será que era por tu belleza que había perdido la cabeza? ¿Será que estoy enamorado? Pues tienes tantas cosas bellas Mi corazón es quien te habla, mi reina ¿Será que estoy enamorado? ¿Será que estoy enamorado? Gracias.